Con el mundo entero afectado por la depresión económica, la gente buscaba escapar de la oscuridad. En los Estados Unidos, los ciudadanos buscaban una esperanza y un nuevo liderazgo. En un año electoral importante, votaron por un candidato que prometió sacarlos del borde del colapso. Franklin Delano Roosevelt. 15 años antes, Roosevelt había servido como secretario adjunto de la Armada, bajo el mandato del presidente Woodrow Wilson. Después de la guerra, su carrera política se proyectaba bien. Hasta que un diagnóstico desolador lo detuvo todo abruptamente. La polio. A los 39 años, Roosevelt quedó paralizado completamente de la cintura hacia abajo, pero nunca se rindió. Y luego de años de persistencia y rehabilitación, Roosevelt comenzó a integrarse poco a poco en el ámbito político. Y durante una de las eras más oscuras de la historia estadounidense, Roosevelt se postula a la presidencia. Y gana. Quienes lo conocían, decían que él había cambiado luego de haber lidiado con la polio. Eso le dio la capacidad de entender las experiencias de los demás, de aquellos que sufrían de una manera en que él nunca había sufrido. Roosevelt había salido de las profundidades del infortunio. Y ahora tendría que hacer lo mismo por Estados Unidos. Y sobre todo, déjenme afirmar mi creencia en que a lo único que hay que temer es al propio miedo. Un hombre en una silla de ruedas nos decía que no debíamos temerle nada más que al miedo. Él había superado una discapacidad física y eso tuvo un fuerte impacto. Nos decía que no nos rindiéramos, que no tiráramos la toalla, que venceríamos. ¿Puedo tomar una foto, señor presidente?